A finales del siglo XIX y principios del XX, llegaron a la costa colombiana de migrantes europeos en mayor volumen sirio-libaneses, marcando esencialmente las costumbres de las poblaciones posteras y ribereñas donde se asentaron, especialmente las gastronómicas. Al departamento de Sucre muchos entraron por el Golfo de Morrosquillo desde Barranquilla y Cartagena. Mis abuelos y padres libaneses se asentaron en Corozal, Sucre, tierra adoptiva a la que siempre agradecieron su acogida y donde vivo actualmente. Mi nombre es Gloria María Arzáñez, soy administradora de empresas hoteleras y turística, magíster en dirección de empresas y organizaciones turísticas. Pero les voy a decir algo, tengo que ser sincera con ustedes. Mi pasión es la cocina. En este horno de leña, en esta vieja cocina, aprendí mis primeros secretos del arte de cocinar, a interpretar la danza del fuego, ya que tuve la fortuna de tener como abuela una excelente cocinera. Esta cocina emanaba olores que evocaban a oriente con mezclas caribe. Aún recuerdo el chisporrotear de las llamas y un olor exquisito que se combinaba con la berenjena asada, todo asado en la leña. La yuca, el plátano, ya que nuestra cocinera Cástula agregaba los productos de acá de la tierra y mi abuela pues se encargaba de la parte de la cocina libanesa. Indudablemente, toda esa mezcla dio origen a nuevos platos, a platos interpretados sin ellos saberlo. Mi abuela extrañaba las hojas verduras de su pueblo natal, Pur, al norte del Líbano. Y cuando íbamos a la finca, caminábamos para recoger algunas hojas silvestres y así aprendí a conocer la espinaca de monte, la verdolaga que acá solamente se la daban a los morrocois. Así recogíamos la col silvestre y con ellos, ¿qué hacíamos? Con la col silvestre a falta de la hoja de parra, hacíamos llabras de col silvestre rellenas de arroz, tomate, carne. Para la espinaca se hacían huevos revueltos con ajo, cebolla. Todo esto mi abuela acostumbraba con la leche recién ordeñada a hacer su saquito para sacar el laban o el labne y de ahí empezó a derivar también desde años anteriores, mucho antes que mi abuela, lo que hoy conocemos como el suero corteño. Indudablemente aprendimos a asar la yuca y a comerla con el babaganush hecho con berenjena o con el hummus hecho con los garbanzos. El plátano maduro también con la berenjena machucado para crear la boronía, que hoy día se ha perdido en muchas de las mesas, pero poco a poco estamos tratando de recuperar esos sabores que están un poco olvidados. La impronta de la cocina, el legado hispano-árabe, sirio-libanés, está presente en muchos platos de la región Caribe, tanto de sal como de dulce. Por ejemplo, los panderos evocan mucho el derbaque, que es el tambor típico libanés con el que se anuncia un regocijo, una fiesta. También tenemos el alfandoque y los alfeñiques, hechos de caña de azúcar pero aromatizados con especias como el anís. Los alfajores que se le ha agregado el coco en ralladura a su alrededor y que le da un toque muy exótico y realza su sabor. Y así platos de sal como la ensalada de pepino sabanero con suero, aceite de oliva, hierbabuena y un poco de agua. En cuanto a las bebidas fusionadas, tenemos la hierbabuena, que hoy en día la utilizamos con la típica limonada nuestra. Además, está la horchata. La horchata original es con leche de almendra. Por ejemplo, mi abuela cogía la leche de vaca recién ordeñada y la licuaba con semillas de ajonolí tostadas y le juro que la gente iba solo para saborearla. Hoy les traemos una muestra de la multiculturalidad de la cocina, no solo en el departamento de Sucre, sino en la región Caribe. Tenemos una muestra de la cocina fusión colombo-árabe, libanesa y de la cocina afro-senú. Para eso vamos a empezar con un jibbe de bocachisco. Tenemos un trigo número uno, el bocachisco desmenuzado, un poco de cebolla roja, pimienta de olor tostada y molida. Lo aromatizamos con cáscara de naranja amarilla. Y les vamos a mostrar el prehabitamiento del trigo. Es importante remojarlo unos minutitos antes. Previamente se ha limpiado, se ha sacudido para el exceso del polvo, ya que acá no contamos con trigo fresco. Lo movemos un poco. Escurrimos el agua. Lo exprimimos bien y lo dejamos unos minutos para que él coja cuerpo y se espalda. Realmente Sucre es un departamento privilegiado con dos vertientes hidrográficas. La vertiente del occidente que desemboca en el Golfo de Morrosquillo, Mar Caribe, y la vertiente oriental que desemboca en el sistema cenagoso de la Mojana, conformada por los ríos Cauca y San Jorge. De ahí traemos precisamente del sistema cenagoso el bocachisco, que es de la cuenca del río Magdalena, que es muy apetecido en toda la costa y en toda Colombia. Y el barbudo, que es de... abunda en el Golfo de Morrosquillo, en la desembocadura de la ciénaga, con el arroyo Pechelín, ¿cierto? Sí, señor, arroyo Pechelín. Bien. Esta vez la fusión la vamos a presentar cambiando el pescado a la hora de elaborar en Quibbe. Entonces, el trigo bien seco ya, fíjense que ha subido, se ha expandido. Lo vamos a mezclar con el bocachico. Realmente deben ser cantidades iguales, entonces se debe sacar la mitad del trigo. Este bocachico se cocina, se desespina y se desmenuza. Mezclenlo. Le agregamos la cebolla. Mezclenlo. Mezcle bien, 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 amasando muy bien. Seguidamente, le agregamos la pimienta de olor, que es bastante utilizada en la cocina oriental, con canela y clavito. Y si uno desea un toque picante, se le agrega un poco de pimienta picante, un poco de sal. Aproximadamente para esta cantidad unos tres gramos de sal. Debemos pasar esta por el procesador, el molino, porque acá no va a dar solo con la amasada. Entonces, hay que pasarlo por el procesador hasta que quede una masa homogénea, suave y poder armar los quildes. Aquí estamos preparando el relleno para los quildes, cebolla y julianas de naranja marina, con pimienta molida. Y ahora, para rellenar el quildes, en la bolita, me va. Aquí la bolita le introduce o empulgar o el índice, como usted se sienta mejor, yo lo hago empulgar. Y se le empieza a dar la horma y a envolverlo con la mano. Le agregamos el relleno. Hay personas que lo prefieren sin relleno. Desde pequeña mi abuela acostumbraba sentarnos alrededor de ella, darnos masa para que aprendiéramos cómo armar los quildes perfectos. Y nos acostumbramos a armar y a comerlo crudo. Son recuerdos imborrables que aún hoy día los mantenemos y los practicamos. O sea, todos los días son días de cocina colombolibanes. Creo que los quildes son uno de los platos más fusionados en la región Caribe. Los quildes hay mucha gente hoy, jóvenes, que realmente piensan que es un plato típico colombiano. Pero son netamente de la cocina libanesa y de la cocina árabe. Por eso hay muchas formas ya en la región Caribe de preparar los quildes. Los quildes son los quildes. Los quildes son los quildes con Est�ude queremos cocer, como siempre dijimos elwriter. También puedes aussi poderizar un comiasme que es un integrado. fusión, que tiene pepino criollo blanco, cebolla roja, todo en dados medianos, suero costeño, el cual va a ser aromatizado con un poco de ajo, hierbabuena macerada en aceite de oliva, y eso le va a dar el toque oriental, es muy sencillo, mezclamos el pepino con la cebolla, la cebolla es al gusto, luego agregamos un poco de suero, una pizca de ajo, una pizca de sal, abundante de aceite de oliva, teniendo en cuenta la cantidad que estamos preparando, realmente muy sencilla de preparar y riquísimo, este pepino es un pepino realmente con mucho contenido de agua, sirve para las tardes calurosas de las sabanas y de las regiones del mundo, con el toque de la hierbabuena es realmente exquisito. Se lleva a refrigeración mientras hervimos. Continuamos con una receta exquisita del Golfo de Morrosquillo, para eso nos acompaña Yigiola Tafur, toludeña, con todo el sabor afro, egresada de la escuela, y ella nos va a contar algunos tips para el manejo de los pescados, para porcionarlos, postearlos. Voy a empezar posteándolo, primeramente le voy a quitar la cabeza. Parece que estuviera vivo Yigiola, eso es porque... Está bien fresco. Es que es bien fresco. Aquí en Tolú, los pescadores hacen su faena desde la noche anterior y bien temprano esperamos su llegada para tener un pescado realmente fresco. Como la espina está un poco dura, toca ayudarlos un poco con la mano, para que el frío no sufra mucho. En los platos del Golfo se acostumbra el pargo rojo, sierra, cojinúa, medregal, pargo, el barbudo, el barbudo se hace en salpicón, se hace en zumo de coco, frito. Aquí vamos a porcionar el barbudo. Estamos trabajando con el barbudo. Aquí vamos a hacerlo en tres porciones. Bueno, Yigiola, en toda la costa caribe y pacífico es indudable que el zumo de coco no puede faltar. Cuéntanos del zumo de coco. El zumo de coco se le agrega al salpicón de pescado, al zancoyo de pescado. También una anécdota que tengo una vez estudiando en el Sena, preparamos una crema de cebolla. Yo practiqué el zumo de coco en la crema de cebolla para ver cómo salía delicioso. El zumo de coco le dio un toque muy bueno a la crema de cebolla. Y eso enriquece la multiculturalidad de nuestra gastronomía. Cuando nos atrevemos y en el día a día, en la experiencia, porque Yigiola tiene su restaurante acá frente al mar, aparecen platos nuevos que simplemente obedecen a la fusión de sabores y saberes. En este caso, de la cultura afro, en muchos casos mezclada con la cultura senú, porque los senúes también utilizan el zumo de coco para la mayor parte de sus preparaciones. Seguimos la preparación del marrudo en zumo de coco. Acá lo voy a agregar, lo voy a lavar un poquito. Para adobar el pescado tenemos el zumo de naranja, ajo, pimienta de olor, un toque de sal. Eso vamos a adobarlo primero. También tenemos para llevarlo a otra cocción, cebolla, tomate, pimentón y el toque, el zumo de coco. Vamos a continuar agregándole el ajo. Hay que ser generoso al momento de adobar el pescado. Luego procedemos con la sal. Acá tenemos el zumo de naranja agria. Le vamos a agregar. Zumo de naranja agria. Preferiblemente se deja de 5 a 10 minutos en conservación para que el pescado pueda un poquito de gusto con la sal, el ajo y el anaranja agria. Procedemos a la cocción del sudado de barbudo en zumo de coco. Gigiola, Gigiola, cuéntanos por qué no usas aceite. Porque el zumo de coco tiene su aceite. El coco tiene un aceite natural que es el que suelta al que agregárselo al pescado. Aquí primeramente vamos a colocar un fondo de cebolla para que el pescado no se pegue al sartén. Luego le agregamos un toque de zumo de coco para que vaya soltando el aceite. ¡Cómo suena de rico! Acá aquí viene el cago. Entonces, este sudado es conción corta. Corta, sí, señora. Herméticamente tapado. Sí, tapado para que el pescado se cocine en poco tiempo. Acá tenemos el pimentón rojo y verde. Y huele delicioso. Suelta unos aromas. Pimienta de olor. También le da un sabor delicioso al sudado. Este olor realmente recuerda los fogones de nuestras abuelas. Fogón de leña que anteriormente... O sea, que han probado la comida en fogón de leña es deliciosa. Un arroz de coco en fogón de leña, eso es lo mejor que hay. Vamos a darle un poquito para que se cocine. Ahora sí. Vamos a dejarlo en 10 o 15 minutos aquí. O menos. Yo pienso que este barbudo tiene una carne muy suave y como está bien fresco, yo creo que en unos 8 minutos está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!